¿Qué es el proyecto de gas natural y de gas LP? ¿Qué es el proyecto de gas natural y de gas natural y de gas natural y de gas natural y de gas natural? ¿Qué es el proyecto de gas natural y 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 de gas natural. digamos, el concepto de desarrollo regional, que bueno, que va a cumplir o debe cumplir con las expectativas de justicia, de desarrollo social, de desarrollo humano, la infraestructura que sabemos y sabemos que hay mucha desigualdad en comparación al Istmo Veracruzano y el Istmo Oaxaqueño. Tenemos muy claro que debe haber un respeto absoluto, como les dije yo, a todas las culturas, a todos los territorios por donde vaya a pasar, a los derechos de todos y que bueno, las autoridades responsables, pues, verán lo relativo al impacto ambiental y a las medidas de mitigación para que estos proyectos se puedan llevar a cabo sin perjudicar ningún derecho al tercero. Gracias. Gracias.